Izquierda aca Cambio Cambio Ya la vio amor Ya la vio Ven Cambio Me pone el palo Me pone el palo Me pone el palo Por otro lado Gracias Bolo 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 Tengo Bolo 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 Abre y toda tu comida voy a hablar con el gerente porque tienes que ir a un gimnasio guía a meterle a los fierros hermanos comida vitamina hermano, comida y todo eso listo